hola chicas como están bienvenidos una vez más a mi canal todavía me duele mi hombro pero estoy aquí con toda la actitud de la primavera y bueno el día de hoy vamos a hacer una creación con esos pedacitos de tela que tenemos por ahí con nuestros cuadritos que ustedes ya saben que yo corto siempre mis cuadritos de diferentes medidas para aprovechar mis telas y pues ahora me di a la tarea de hacer este modelito chicas sin más que les parece si comenzamos pues los materiales que vamos a necesitar para esta creación son súper básicos yo tengo dos cuadritos de 10 x 10 centímetros esta es la portada lo que es la solapita esta es la parte que va en la parte de atrás estos son laterales que son de 5.5 x 10 centímetros los dos y este también 5.5 x 10 centímetros vamos a necesitar dos pedacitos de guata que van a ir en estos laterales y que vamos a preparar desde una vez estos son de 4 x 8.5 centímetros cada uno necesitamos un chunchito de estos si quieren poner esto o también podrían poner ustedes un mosquetón lo que ustedes quieran y también necesitamos un broche yo voy a utilizar un broche de presión plástica pero pueden utilizar ustedes lo que es un broche de imán un broche o velcro o un botón o lo que ustedes quieran también necesitamos un pedacito de guata así que vamos a poner después cuando tengamos terminado para cortar lo justo y también vamos a necesitar un pedacito de tela que va a ser nuestro interior y también tiene que ser más o menos la cantidad de tela que tenemos aquí ok chicas pues ya saben pinzas alfileres y lo al tono eso es todo y cansamos bueno lo primero que hice fue colocar aquí mis dos pedacitos de guata y ahora voy a ir por esta pieza que miren esta tiene sentido entonces tiene que ir así hacia abajo y la voy a afianzar con unos alfileres voy a trabajar con alfileres pequeños será más fácil y voy a pasar una costurita por aquí dejando mi margen de costura acuérdense siempre de eso aquí ya vean de que me marquen de costura que son alrededor de puntos 6 centímetros y ahora voy a ir por este otro pedacito y también voy a colocar lo que son mis alfileres aquí y nuevamente voy a ir a la máquina de aquí aquí listo miren aquí podemos ver cómo deje mi margen de costura y voy a abrir así las costuras ya saben cómo lo hacemos en este tipo de trabajo para que nos quede muchísimo mejor hay que abrir así la costura y hay que darle una ligera plancha dita para que nos quede mucho 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 mejor ya que lo tenemos así pues voy a ir por nuestras dos laterales que tengo aquí y los voy a colocar aquí con mis alfileres y pues aquí va a ser muchísimo más fácil coser del otro lado de este lado ya que aquí tengo la referencia de dónde empiezo a coser y dónde paro de coser y ya que los tenemos así colocados pues voy a la máquina y coso de aquí aquí y de aquí aquí listo miren ya está listo y miren aquí cómo nos queda el vuelito eso es lo importante en este trabajo voy a darle otra ligera plancha dita a esto y también en las costuras de adentro las vamos a abrir así con cuidado de no quemar como yo la entretela como lo ven aquí y ahora lo que voy a hacer es medir cuánto tengo aquí para poder cortar mi entretela y tengo 8.5 x 20.5 centímetros aproximadamente y aquí ya lo corte voy a posicionar unos alfileres de estos que no tienen cabecita de este plástica para que no se quemen y lo voy a planchar ya listo ya lo tengo aquí bien pegadito y bien plancha dito entonces ahora lo que voy a hacer es ir por mi tela interior y voy a posicionar mi cuerpo de mi monedero así de esta manera y voy a ponerle unos alfiler citos para afianzarlo y acortar el tramo de tela que necesito y ahora ya que lo tengo así voy a colocar lo que es mi chunchito este que es completamente opcional ustedes lo pudieran colocar antes al momento de coser la espalda pero a mí me gusta aquí y lo coloco justamente aquí en donde inicia este lo que es mi solapa y coloco en todo el cuerpo de mi creación alfileres ya que los tengo así todos colocados voy a hacer una pequeña apertura en la parte de acá arriba que es donde no se va a ver tanto y es por donde voy a voltear mi creación y voy a coser ya saben de aquí a aquí de aquí paro a levanto mi costura sigo cosiendo paro levanto mi costura sigo cosiendo y así me voy a ir en cada uno de estos angulitos para que me quede mejor es una creación pequeña y necesita mucho mucho mucha atención y bueno ya cosí aquí ya todo y voy a quitarle los alfileres ahora voy a quitar todo el exceso de tela y después voy a cortar en las esquinas lo que son mis esquinas y ahora pues en esta parte donde no he cortado nada vamos a cortar así de esta manera en tres partes citas así en cada una de las partes y ya voy a hacer lo que siempre hago aquí para marcar mi costura y pues ahora me toca voltear mi creación primero meto las alitas de esto que es nuestra creación para que sea más fácil voltearla y después voy por la parte más lejana de nuestra creación y la traigo hacia nosotras ya saben que a mí me encanta la aguja amarilla con la que siempre me ayudó porque es súper genial ustedes también deben de tener por ahí algo que les encanta para hacer esto y que no nos arruina nuestro trabajo y bueno voy a terminar de sacar completamente todo todo todas las esquinitas de nuestro trabajo para que quede perfecta ya que la tengo así lo que me toca es darle una muy buena plancha dita otra vez ya saben amiguísima de la plancha y ahora sí que la tengo así voy a colocar unos alfileres aquí en esta parte para poder coser y cerrar nuestra bolsita porque ahora si no necesito orificio el broche va a ir por fuera ya que lo cosí así de esta manera ahora voy a coser cada uno de nuestros lados y voy a emparejar aquí bueno pues ya que los tenemos así asegurados hay dos de coserlo a la mano o de coserlo a máquina como yo lo voy a hacer y voy a coser todo este espacio todo 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 hasta aquí y después las otras dos partes que me faltan listo miren aquí yo ya cosí y hay que hacerlo súper derechitas para que nos vaya bien ahora lo que me toca es poner nuestro broche pero antes la ligera planchadita y voy a marcar en lo que es mi solapa lo que es el medio o la mitad para eso lo más fácil es doblar así y bueno aquí la tengo y voy a agujerar o perforar si no tenemos este chunchito ya saben que con un descocedor y nos hace el trabajo y ahora voy a meter la parte de mi broche de plástico aquí y la parte con la que vamos a cerrar aquí y apretamos con nuestra pinza si no tienen esto ya saben pongan un velcro pongan un botón normal lo que ustedes tengan en casa no se mortifiquen y bueno ahora apachurro aquí fuertemente para marcar en donde es el lugar correcto y vuelvo a hacer mi orificio para volver a poner la parte en donde va a hacer clic nuestro broche voy a posicionar este adentro y después la parte que cierra aquí encima y apretar con mi pinza ya está listo y miren la verdad es que es una creación súper bonita súper fácil de realizar aprovechamos absolutamente toda nuestra tela que tenemos por ahí y la verdad chicas realícenla está padrísima bueno chicas pues ya vieron de verdad nos queda súper bonita esta creación es súper fácil de realizar le podemos poner el chunchito o sin chunchito la podemos usar aún más económica para vender le podemos cambiar este brochecito por uno de imán por velcro o por un o por un botón normal o sea tampoco nos tenemos que complicar la vida teniendo todos estos accesorios y pues chicas ya vieron nos cabe todo 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 bien aquí adentro y la podemos hacer porque no un poquito más grande para las toallas sanitarias o para lo que nosotros queramos hay que echarle a volar nuestra imaginación y bueno chicas si les ha gustado este vídeo por favor regálame un like no olviden suscribirse a mi canal y por favor picarle a la campanita esa campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos ustedes ya saben que yo las espero la próxima con más de cose, cocina y crea con mamá Alba hasta la próxima